Pido gozados soleros para dedicar mi son A una tierra que yo quiero y adoro de corazón Cuando escuches mi cantar seguro que me dirás Oye Nietzsche esa grosura no te vas a regalar Es el estado Miranda donde nacen los rumberos La renovación le canta con el corazón primero Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y tropical Yo me voy para Aiguerote expresando mi cantar Belén, Garibas, San José, Barlo González Aiguerote y Acoviel, Jesús, Uy, Lezade Ay no me olvido de caucagua y tampoco de café Yo me voy para Aiguerote recordando San José, Belén La fe de duro encontrada Que arrolla la tumbadora Yo me voy para Aiguerote, González Con el disco, Nico, Monterola La carima es San José, Barlo González Aiguerote y Acoviel, Jesús, Uy, Lezade Aiguerote y Acoviel, Jesús, Uy, Lezade Yo me digo a San José, Barlo González Aiguerote y Acoviel, Jesús, Uy, Lezade Lezade ¡Suscríbete al canal!